La técnica 4D Flow es una técnica de resonancia magnética que nos va a permitir estudiar flujos vasculares. Nos va a dar información sobre la dirección que lleva la sangre en los vasos, sobre la existencia de dificultad de paso, la velocidad exacta que lleva y esto lo estamos utilizando clínicamente, especialmente en el área cardíaca para valorar valvulopatías pero también para valorar shunts arteriobagnosos e incluso en otras áreas como el cerebro para valorar el flujo en aneurismas. La técnica 4D Flow es una técnica muy buena para los cardiólogos ya que nos permite mediante un único volumen tridimensional la valoración de las patologías cardíacas, de los flujos, de las insuficiencias, de los shunts o cortocircuitos entre las cavidades cardíacas, todo ello de una forma muy rápida, reproducible y con color, cosa que no podemos hacer a través de técnicas actuales bidimensionales 2B. 4D Flow nos ayuda a resolver problemas diagnósticos que tenemos en la clínica diaria habitual como es, por ejemplo, en las insuficiencias, insuficiencias de la patología o en la aórtica o en determinadas patologías que afectan anomalías congeladas del corazón.